Hoy Sin poder evitar Un lamento de amor sin fin Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Que es posible empezar Una vez más Hoy he vuelto a sentir El deseo de hablar Y decir Que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Que hay momentos que ya No me puedo calmar Sin ti Sin ti Te decides volver Te decides volver No me puedo No me puedo No me puedo No me puedo No me puedo